¡Muchas gracias! Muchas gracias, Anita. Ante todo, y muy brevemente, quiero agradecer a los amigos y colegas del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Los derechos humanos, diversidad y convivencia son temas que han sido objeto de reflexiones del precedente proyecto, mutuos de este proyecto, de los congresos pasados, y son temas, creo, realmente lo más habituales, porque llaman a uno de los retos fundamentales, comunes, a nuestras sociedades, a nuestros sistemas jurídicos y políticos. La relevancia de estos temas queda confirmada en la literatura, dentro de muchos saberes de las ciencias sociales, a partir de las ciencias jurídicas, a la filosofía política y jurídica, a la sociología y a la antropología, y creo que este congreso va a estar muy bien con su interdisciplina de edad. El kit del asunto es, me parece, la tensión entre igualdad y diferencia, donde el principio de igualdad se remite a la igual titularidad de los derechos fundamentales y refleja una relación entre las personas fundadas en su igual valor o dignidad social. Y el principio de la diferencia, sabemos muy bien, acoge la idea del derecho de ser tratados de manera diferente a partir de las diferencias entre las personas, así garantizando una igualdad sustancial, como afirma el Tratadozo Norberto Bobbio. Bueno, un ámbito particularmente delicado en el cual nos enfrentamos con el dilema entre igualdad y diferencias es el ámbito penal, porque el derecho penal es aquel ramo del derecho, como sabemos, expresamente dirigido a la protección de los bienes, de los derechos fundamentales, primero entre todos, la vida y la integridad física, y que desempeña también una función de prevención general. La pregunta entonces es, ¿cuál la relevancia puede tener la cultura en el ámbito penal? ¿Si se puede actuar un tratamiento diferente, mejorativo o priorativo, en la razón de la cultura de la persona? En otras palabras, ¿cómo combinar prácticas y actos que en la cultura de la persona, miembro de una minoría cultural, son adictivos, adictados o bien solamente tolerados, y que son reatos en la sociedad de la cultura? ¿Multiculturalismo y derecho penal son conceptos compatibles o incompatibles? El tema es muy complejo, no pretendo tratarlo en su complejidad, mi intervención es quien quiere simplemente introducir a este tema, tomando como ejemplo el contexto italiano, y reflexionando muy brevemente sobre algunos aspectos, subrayando las tendencias a nivel judiciario y legislativo. En el debate, los conceptos que se han elaborado son el concepto de delito culturalmente motivado, definido como un hecho puesto por un miembro de una cultura minoritaria, que es considerado crimen o delito por parte del sistema jurídico de la cultura dominante, pero que en el ámbito del grupo cultural de REO es aceptado como un comportamiento normal, incluso aprobado o alentado en la situación particular. Y el concepto de defensa cultural o cultural defense, donde el acusado en un juicio penal utiliza la prueba cultural, al fin de demostrar que su conducta se explica en la pertenencia a una cultura diferente a la dominante. El tema de la relevancia del factor cultural se volvió solo recientemente un tema al centro de la reflexión en Italia y, claro, en Europa, donde en cierta medida llegó un debate muy maduro en otros países, pienso en Canadá o en los Estados Unidos. En Canadá, en los Estados Unidos, también en Australia y en Sudáfrica, la gestión ha sido ante todo abordada en relación a las minorías indígenas. Prácticas que configurían crimen si fueran cometidas por otras personas se toleran o se reconocen como prácticas tradicionales, también con leyes especiales. Si miramos el contexto europeo, el debate se configura en manera muy diferente respecto a esos países, por lo menos respecto al principio de este debate, porque las prácticas culturales otras son asociadas a minorías culturales reconductibles a las migraciones. Y no hay duda que donde hacia las minorías autóctonas, en particular aborígenas, indígenas, la tutela de la diversidad es un principio fuerte que encuentra también en el Human Rights Law un fundamento explícito, aquí, en Europa, la tutela de la identidad cultural es mucho más mitigada de las consideraciones de otros factores. Y la idea que el inmigrato, lo que se espera del inmigrato es que el inmigrante tome un proceso hacia su interacción, justo o correcto que sea. ¿Cuáles son o pueden ser estos serreados delitos culturalmente motivados? Los ejemplos, porque claramente la categorización de estos reatos depende mucho de la idea de cultura, del sentido que atribuimos a la idea de cultura, etc. Pero si vamos a ver la doctrina, si vamos a ver la literatura y sobre todo los casos judiciarios, vemos por ejemplo los reatos con nexos al utilizo de prenda de vestir, o objetos, casos en los cuales el utilizo tradicional de trajer un indumento, por ejemplo el burka, el cab, o un amuleto simbólico, por ejemplo el kirpan, examinaba la luz de su posible carácter penal con respecto de algunos delitos a tutela de la seguridad pública, por ejemplo. Otros relatos se refieren con la violencia en familia, que se realiza en contextos culturales caracterizados por una concepción de los poderes del padre y marido diferente de la concepción a la cual en medida prevalente la cultura europea hoy está inspirada. Una violencia que en los casos más trágicos castiga con la muerte familiar que trata de rebelarse contra las reglas tradicionales de códigos sociales y éticos. Crímenes a defensa del honor que derivan del desesperado concepto del honor familiar, del honor del grupo, un concepto que puede impulsar a vengar con la sangre la muerte del miembro del grupo de la familia, o también un concepto de honor sexual que frente a una relación adúltera puede llegar a la muerte, lo conocimos muy bien, a una relación de pareja, especialmente a la mujer. Y otros, delitos a reducción de los minores a la esclavitud, por ejemplo. Bueno, mi idea es traer algunos ejemplos, algunos casos en los cuales el juez italiano no hace referencia al factor cultural, o bien se refiere a ese factor y no lo considera en su juicio, o bien se refiere a eso y lo asumo como atenuante o bien como agravante en la culminación de la pena. Creo que más que tantas palabras, esos casos dan la idea de que la cuestión que se pone, de los problemas que el tema pone, es de la ondívarga relevancia del factor cultural todavía hoy en Italia. El primer caso es un caso que ocurrió en el 2006, un migrante pakistaní mata a su hija, Ina, se constituye, declara que había cometido este horrible acto por un ataque de ira, que pero derivaba del hecho que Ina, que se estaba convirtiendo en una mujer occidental, convivía con un italiano, había rechazado de casarse con el primo al cual había sido prometida, y su madre también confirma que Ina no es una burla de su. Se habla en general de delito por causa de honor, pero el tribunal de primera instancia argumenta que la cultura no tiene nada que ver. Salem actuó impulsando por su concepción personal de rol de papel de padre, se reitera la misma decisión en el tribunal de apelo, de segundo grado, señalando que un crimen como el cometido no se justifica en Pakistán, y sin embargo Salem vivía en Italia hace mucho tiempo, y por eso había tenido tiempo para conocer costumbres y normas de nuestros países. Misma decisión por parte de la Suprema Corte de Casación, la motivación llega desde un patológico y distorto relación de proceso parental. Sin embargo, la narrativa judicial del caso parece de contracorriente, y la misma doctrina jurídica italiana sigue citando este como un clásico caso de burrito culturalmente motivado del cual Ina ha sido la víctima. El juez habla de comportamiento personal, parte de la doctrina y literatura sobre el tema habla de comportamiento cultural, y la crítica feminista pone otra dirección. Este es un ejemplo de la violencia contra las mujeres debido a una cultura patriarcal absolutamente transversal a los países y a las culturas locales. Es probable que el juez en Italia solamente en los años 80 había eliminado el artículo del Códice Penal sobre los directos del mundo. Este es un punto particularmente interesante. Es probable que el juez quería distanciarse de los actos aunque son superados en nuestro derecho penal, y también teniendo en cuenta la reacción del público que quería evitar cualquier referencia a la cultura con una finalidad antidiscriminatoria, evitando los estereótipos de la cultura comunitaria pakistaní. El segundo caso recuerda el maltrato de una mujer por parte del marido marroquí condenado a Tendana, segundo grado, a dos años y seis meses. El abogado empuña la sentencia a la Corte Suprema por falta de motivación sobre el elemento subjetivo del texto. El juez había ignorado que a mover kassan había sido su particular concepción del vínculo afectivo familiar en la cual había crecido. Es interesante la sentencia de la casación porque ante todos cita el concepto de reato culturalmente antidiscriminado como fruto de un conflicto normativo definido como, chito las palabras, interlegalidad, haciendo el juez explícito, aunque quizás inconsapevole, referente a poventura de sus santos, entesa como condición de quien, teniendo que elegir, se ve obligado a referirse a un articulado de norma contemporáneamente vigente y interagente entre sistemas jurídicos diferentes. El juez no se opone a la admisibilidad del factor cultural en general, mas se opone al hecho que costumbres y prácticas, cito, que se proponen como antihistóricas, prácticas, costumbres, antihistóricas, en comparación con los resultados obtenidos a través de los siglos para afirmar los derechos de las personas, ciudadanos o extranjeros, se pueden recibir cuando no están en conflicto con los principios fundamentales de la constitución italiana. Y si en la medida en que no entran en conflicto con los principios básicos de nuestro sistema, incluso de carácter constitucional en cuanto a la familia, a las relaciones personales y pareja, incluyendo la interacción sexual. El factor cultural entonces no puede contar sobre en la violencia doméstica. Hay otros, sin embargo, juicios que operan el factor cultural como agravante. Por ejemplo, en un juicio, el juez dice cuanto más las condiciones de vida individual, familiar y social reflejan un sistema antitético de las normas a las cuales se inspiraron la protección penal, más grave tiene que ser la sanción. Entonces tenemos también casos, juicios, en los cuales un factor cultural opera en manera agravante. Bueno, tengo un poco de tiempo, quizás en el discurso podemos hablar de otros casos, pero solo uno me parece importante porque nos pone en las otras partes del discurso. O sea que si es verdad que en Europa tenemos sobre todo una jurisprudencia muy unívoca, muy poco clara, muy poco unívoca sobre la relevancia o menos del factor cultural, también tenemos algunos ejemplos en la legislación muy peligroso en mi manera de ver que tenemos que discutir. Me refiero al único caso de aplicación de un artículo que se introdució en el Código Penal italiano en el 2006 que configura el reato de prácticas de mutilaciones de los órdenes genitales femeninos. Estamos frente a un delito que tiene como destinatarios algunos grupos culturales que oscilan estas prácticas. El reato específico se configura como una lesión personal grave, mucho más grave como consecuencia penal de las lesiones físicas gravísimas porque conlleva la reclusión hasta 12 años la pérdida de la potestad parental y no hay duda que se trata de uno de los casos más difíciles de tratar. Prácticas que tienen sentido muy importante para la vida de las personas y al mismo tiempo prácticas en la mayoría de los casos terriblemente afectadas a nivel físico y psicológico. Todavía en esta norma lo que se condamna es cualquier práctica no sanitaria sobre los genitales independientemente del daño físico. Y la elección de recurrir a este respecto a una acusación legislativa para actos que se configuran como lesiones ya previste en el derecho penal de hecho plantea muchas perplexidades. Las dudas no se refieren al hecho que la mutilación genital femenile es un crimen sino al sentido de que tales leyes que también toman en el contexto de la sociedad deseuropea y a la eficacia también preventiva que esta ley se puede tener. Muy brevemente, a 10 años de la promulgación de esta ley hemos tenido un solo juicio que absuelve a los padres de dos niñas nigerianas revocando la sentencia de condena del primo grado que la condenó a 8 años de cáncer. Se trataba en el caso específico de una intervención denominada ARWEG una intervención casi simbólica que el juez reconocía efectivamente no mutilativa pero igualmente había reconocido el dolo implícito en esta práctica de iliciar las funciones sexuales afectando por lo menos a nivel simbólica sobre el control de la sexualidad femenina. Lo que sostiene la corte de segundo grado es que para integrar el dolo no es suficiente la intención de afectar a nivel simbólico sino la intención si la intención no se acompaña a una lesión real de los órganos lo que la UREG no ha determinado. Estos casos y más en general los estudios de la jurisprudencia europea nos confirman que no hay una jurisprudencia coherente sobre la relevancia del factor cultural y la discrecionalidad del juez es en este campo muy alta. Claro que lo que es incide es seguramente el tipo de delito la mayor atención hemos tenido los tiempos para hacer ejemplo del factor religioso respecto al factor cultural o sea cuando hay que reconocer un acto religiosamente relevante el juez está más cuidado y probablemente considera con más atención el factor. Y hay otros criterios o sea razones de fondos de políticos ideológica y de política criminal que inciden sobre decisiones legislativas y también jurisprudenciales. Sobre este tema hay posiciones a favor y contra en el mundo del derecho y en la literatura a nivel jurisprudencial hay quien considera necesario yo creo hay quien considera necesario introducir normas ad hoc para reglamentar la consideración del factor cultural otra parte yo con ella considero suficiente una lectura culturalmente sensible de las normas que ya existen. Creo también que al fin de limitarla a un viva de la relevancia del factor cultural en sede procesal sea fundamental que el factor cultural pueda ser considerada solo pro-eo a favor de reo excluyendo al mismo tiempo cualquier relevante factores en caso de lesiones de derechos fundamentales. Pero creo que no puede utilizarse en sentido peyorativo o sea como agravante de la previa. Y creo que eso tiene que ser un principio también guía sobre todo de la legislación. Razones políticas ideológicas de política criminal creo son las razones del incremento de intervenciones legislativas directas a golpear una parte de la población construyendo entre otras cosas delitos culturales delitos que tienen asesinatarios muy precisos en el caso de las mutilaciones del murca del manguel la elemosina gitana con una tendencia peligrosa más el comportamiento cultural se presta a afectar los bienes de rango primario o provoca la violencia social más la distancia de orden retributivo tienden a ceder el campo a la distancia de orden preventivo y represivo. Mala función general preventiva del derecho penal me parece que no pueda prevalecer nunca justificar normativas especiales y más severas o huicios en los cuales el factor cultural es considerado como atractivo. Diversamente y así concluido se favorece lo que está pasando como un ujífera y hoy entre otros subraya un derecho que es cada vez más el lugar de la máxima desigualdad. Muchas gracias.